La resolución del examen dice 4 partículas cargadas identicamente se colocan en los vértices de un cuadrado del lado igual a 2 metros tal que en el centro el potencial eléctrico es B sub 0 Calcula el potencial eléctrico en el punto medio de uno de los lados del cuadrado Muy bien, entonces más o menos estamos observando cómo es que se debe desarrollar el potencial eléctrico obviamente para ese cálculo como son 4 partículas cargadas las cuales están en los 4 vértices de un cuadrado entonces recuerda que si tú tienes un cuadrado y en cada una le vas a colocar una partícula primero vas a trabajar, en primer caso vas a trabajar con quien profesor? vas a trabajar con obviamente el centro, el centro del cuadrado bueno, si te das cuenta, los potenciales eléctricos van a ser idénticos en todos los casos o sea, sería mejor dicho, 4 veces el potencial eléctrico en un solo caso claro, ahora, ahí vas a ir a una relación ¿por qué? porque luego vas a dice, calcula el potencial eléctrico en el punto medio de uno de los lados del cuadrado porque luego vas a dibujar nuevamente el cuadrado ¿está bien? vas a dibujar nuevamente ese cuadrado y vas a dibujar ahora el potencial eléctrico pero en uno de los puntos medios suponga que ese sea el punto medio punto medio M, entonces ahora, los potenciales eléctricos van a ser distintos ya no van a ser iguales pero no todos van a ser distintos solamente estos dos van a ser iguales ¿por qué? porque están a la misma distancia y estos dos también van a ser iguales porque están a la misma distancia o sea, vas a agarrarlo de par en par calculas ese y calculas ese y bueno, lo multiplicas por dos porque sería dos veces, ¿no? porque ya queda ahí una equidad en ambos casos y bueno, lo vas a relacionar de repente la reducción con este primer caso y ahí te saldría inmediatamente aplica la definición también del potencial eléctrico o sea, que es igual al potencial eléctrico bueno, de esa manera sería mucho más sencillo, ¿no? mucho más rápido pero yo te lo voy a explicar suavecito, despacito espero que así lo puedas hacer si lo puedes hacer, estás en un buen nivel pero si de repente, profesor, no, no entiendes ni nada no entiendes ni ajo, me dices, ¿no? bueno, entonces, ¿sabes qué? hay que hacerlo, caballero mira, el potencial eléctrico tiene la cualidad de ser o calcularse como la constante eléctrica en el aire vacío por la carga eléctrica dividida entre la distancia cuadrada claro, que este potencial eléctrico puede tener signos positivos o negativos de acuerdo al valor de la carga en este caso son cargas positivas, ¿no? bueno, no nos indica exactamente cómo son, ¿no? pero dicen cargas idénticas pueden ser las cuatro positivas o las cuatro negativas vamos a considerar para nuestro efecto que sean cargas positivas para trabajarlas mucho más fácil entonces lo que hacemos es en nuestro cuadrado, ya está dibujadito acá ¿son cuántos, profesor? son cuatro cargas idénticas o sea, Q, Q, Q y Q ¿está bien? ya, a los vértices le estoy poniendo del cuadrado son A, B, C, D perfecto, perfectísimo, profesor ya, ahora lo que yo sé es que en este punto se va a sumar el potencial respecto a la carga A respecto a la carga B respecto a la carga C y respecto a la carga D por eso ya digo, el potencial B sub 0 que es el que me dan de datos es igual al potencial en A más el potencial en B más el potencial en C y más el potencial en D bueno, como se sabe que en todo caso las diagonales de un cuadrado se cortan perpendicularmente o sea, que este ángulo es de 90 grados y además se disecan, ¿no? o sea, quiere decir que todas esas partes van a ser iguales como todas claro que sí, profesor o sea, quiere decir que de aquí a acá vale A y de aquí a acá vale A y de aquí a acá vale A y de aquí a acá vale A también, ¿no? ya bueno ya sabemos que todas esas distancias van a ser iguales entonces como tenemos la carga Q la constante K y la distancia es igual para todos los casos entonces el potencial eléctrico en cada uno de los casos va a ser el mismo como te había dicho hace rato, ¿no? tienen el mismo valor claro y es más va a ser KQ por A porque las distancias son iguales entonces sería en A vale KQ sobre A K por Q sobre A K por Q sobre A K por Q sobre A o sea, son iguales todas esas o sea, en otro palabra, profesor va a ser ¿cuánto? va a ser cuatro veces K por Q sobre A claro que sí, profesor por supuesto entonces ya tenemos esto como primera instancia ahora lo que le están pidiendo como segundo caso voy a ponerlo por acá segundo caso es lo siguiente ¿qué cosa, profesor? le están pidiendo determinar el potencial eléctrico pero en el punto medio de uno de los lados o sea, que supone que ese es el punto medio de este lado ¡ah, profesor! perfecto mira, voy a trabajar yo con el triángulo A, O, D acá está mira, lo he sacado por acá el triángulo A, O, D como ya sabemos que es un triángulo rectángulo isósceles ya que esto valía A y esto valía A este sería A raíz de 2 por el triángulo notable si no lo sabes hazlo por Pitágoras sale este valor por Pitágoras conociendo A este sería A raíz de 2 o sea, profesor que eso valdría A raíz de 2 ¡ah, ya! y el otro también, profesor la mano va a decir A raíz de 2 y esto también porque es el lado del cuadrado porque los lados tienen que ser iguales entonces esto valdría A raíz de 2 sobre 2 y el otro también A raíz de 2 sobre 2 claro que sí, profesor por supuesto ya mira, caballero ya tenemos por ahí algo ahora lo que yo voy a hacer es agarrar el triángulo A, D, M ese triángulo A, D, M ahí está bien A, D, M esto vale A raíz de 2 A raíz de 2 A raíz de 2 sobre 2 y bueno le podré usar entonces se saca pitagóricamente o si conoces el triángulo otra vez que este es el triángulo de 53,5 lo puedes hacer rápido pero si no hazlo pitagóricamente y te va a salir A raíz de 10 sobre 2 A raíz de 10 sobre 2 y eso valdría A, M entonces D, M también valdría A raíz de 10 sobre 2 claro claro que sí, profesor ahora date cuenta que en el segundo caso el potencial en el punto M sería con respecto a la carga A con respecto a la carga B con respecto a la carga C y la carga D A pues son las mismas cargas obviamente entonces por eso se calcula K por Q todos vamos a hacer K por Q normal lo que valdría son las distancias en A la distancia es A raíz de 10 sobre 2 entonces por eso le estoy poniendo A raíz de 10 sobre 2 la distancia en B también mira B A raíz de 10 sobre 2 ahí está A raíz de 10 sobre 2 en C profesor ahí en C es A raíz de 2 sobre 2 ahí está A raíz de 2 sobre 2 y en D también A raíz de 2 sobre 2 A raíz de 2 sobre 2 acá le voy a hacer que el sanduichito como tú ya sabes es el rico sanduichito este patito sube y sería lo mismo mira B 2 veces K por Q sobre A raíz de 10 este sanduichito también uy que rico 2 veces K por Q sobre A raíz de 10 este sanduichito y este sanduichito mira 2 veces K por Q sobre A raíz de 2 y 2 veces K por Q sobre A raíz de 2 ahora sí mira B súmame súmame esto de acá claro como son igualitas serían 4 veces K por Q sobre A raíz de 10 súmame súmame esto con esto sería 2 y 2 son 4 4 veces K por Q sobre A raíz de 10 ahora lo que voy a hacer es factorizar 4 veces K por Q sobre A raíz sobre A nada más ¿no? 4 veces K por Q sobre A 4 veces K por Q sobre A me va a quedar acá 1 sobre raíz de 10 ahí está más 1 sobre raíz de 2 ah ya no profesor así claro que sí profe pero ¿por qué le factorizó K por Q sobre A? porque era común y además señoras y señores además esto es V sub 0 ah ya profesor o sea que esto vale V sub 0 por supuesto o sea es el potencial eléctrico que te daba mi dato entonces lo reemplazo ahí y voy a tener V sub 0 por 1 sobre raíz de 10 más 1 sobre raíz de 2 pero mira yo lo estoy multiplicando por raíz de 5 abajo y raíz de 5 arriba raíz de 5 abajo raíz de 5 arriba sería raíz de 2 por raíz de 5 raíz de 10 ahora como son fracciones homo homogéneas entonces te va a quedar V sub 0 por 1 más raíz de 5 sobre el mismo denominador que es raíz de 10 señoras y señores esto de acá es la R p que A claro o sea la respuesta voy para ver la respuesta de nuestro problema la clave la E de enanito claro que sí corazón fácil y sencillo como todas